Macarena, Olona y Vox quieren que te pelees con el último de la fila. Quieren que creas que tu enemigo es el más desgraciado en vez del más fuerte. En este menú del día, que es el programa electoral de Vox para Andalucía, vuelven a contar una de sus mentiras más exitosas. En el punto 3, de nuevo, vinculan la inmigración con la delincuencia. Porque ya sabemos que para Macarena la violencia no tiene género. ¡No tiene género! Pero la delincuencia sí que tiene un color específico de la piel y un origen que viene fuera de España. Hipocresía en estado puro. Porque Vox lleva años lanzando bulos contra las personas migrantes, como el famoso de que los menores de edad no acompañados cobraban subvenciones o que el 93% de la delincuencia pertenecía a la población magrebí. Mentiras que han sido desmontadas una y otra vez y que, por ejemplo, les valieron en su momento el bloqueo de su cuenta por incitación al odio. Pero a esas alturas ya sabemos por qué mienten tanto sobre la migración. Si lo hacen, es para que no te fijes cómo ellos protegen a los más ricos. Es como esta ilustración. Un señor rico que tiene un montón de galletas en su plato te dice que tengas cuidado porque un migrante sin galletas te quiere quitar la única que tú tienes, que eres un honrado trabajador. Amigo, Vox es el perro guardián del señor con el plato lleno de galletas. Porque Vox es el partido fuerte contra los débiles, pero siervo de los ricos. El lamebotas de los que más tienen. Porque Vox le quiere bajar los impuestos a los ricos, quieren que todos los niños vayan a escuelas privadas y concertadas, y quieren que los grandes empresarios puedan seguir evadiendo impuestos como si no hubiera un mañana. Pero los datos desmienten una y otra vez el discurso de esta ultraderecha. La fuente del INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que la mayor parte de los condenados en 2019 tenían nacionalidad española. 75% frente al 76% del año anterior. Entre los extranjeros, los países europeos comunitarios, no del Magreb ni de África, representaron el mayor porcentaje de condenados. Hay más datos, si quieres los paso. Porque si Vox tiene un problema con la población magrebí... No vengan. No les podemos acoger. Es una realidad. Pero absolutamente ninguno con los menores no acompañados que llegan de Ucrania... No solo apoyando a Ucrania sin reservas, sino también acogiendo a cientos de miles de refugiados. Quizá el problema sea que o son daltónicos o son racistas. Vox es el partido más pijo de España, que trata de convencer a los más pobres de que les voten. Pero lo único que hacen los miembros de Vox al proteger a los que más tienen es currarse precisamente sus futuros puestos en consejos de administración de las grandes empresas. Quieren puertas giratorias por la vía rápida.